Bueno, supongo que sus intenciones no eran malas, ahora que entendió que nuestro amor no estaba destinado a ser... ...lo que ve en tus ojos. No hablaremos siempre sin parar de viajar, viendo hermosas criaturas pasar. Te quiero... ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Mi amigo! Todos reunidos, unidos, celebrando, nadie es diferente de aquí. Sabes vida y magia, risas y alegría Serás bienvenido hasta el fin ¡Oh, sí!